Durante los años del gobierno de Nerón como emperador romano, Roma entera y las provincias del imperio disfrutaban de un periodo de lujo y opulencia sin precedentes, a pesar de las conocidas polémicas imperiales. Eran muy comunes las grandes fiestas entre los ciudadanos donde se derrochaba dinero y alegría por montón. Pero los festejos y el lujo se verían súbitamente interrumpidos cuando se inició uno de los incendios más famosos de la historia, que terminó por sepultar la alegría de los habitantes de la ciudad eterna. En la noche del 18 al 19 de julio del año 64 de nuestra era, un gran incendio estalló en las proximidades del Circo Máximo. Para los romanos más supersticiosos, este día ya tenía antecedentes trágicos, puesto que en una misma fecha, pero a comienzos del siglo IV antes de nuestra era, Roma había sido incendiada por hordas de galos procedentes de las llanuras del Po. Los peores temores se hicieron realidad cuando el incendio empezó a extenderse hacia los montes Palatino y Celio. Una de las fuentes que tenemos sobre este trágico acontecimiento es la del historiador romano Tácito, quien apenas era un niño cuando tuvo lugar el incendio. Su relato nos cuenta que se creía que el fuego comenzó en una zona donde existían muchas tiendas, las mismas que almacenaban gran cantidad de mercadería inflamable. Esto contribuyó a acrecentar las llamas con la ayuda del fuerte viento que azotaba la ciudad. El incendio empezó a consumir todo a su paso, cubriendo toda la longitud del circo. El poderoso incendio se iba propagando por la ciudad, la misma que se prestaba para esta fatalidad a causa de sus calles estrechas, edificios altos de madera y manzanas irregulares. Los ciudadanos romanos eran presa del caos, mientras que los lamentos de las mujeres aterradas, la incapacidad de las personas más mayores, la inexperiencia de los niños y las personas que buscaban de alguna manera huir, contribuyeron a que se generara un atasco general en Roma. Al amanecer, el incendio se había propagado hasta la colina del Esquilino, consumiendo viviendas tanto de ricos como de pobres, además de templos religiosos. A pesar del esfuerzo por controlar las llamas, el incendio no se dio hasta nueve días después, afectando a diez de las catorce regiones en las que el primer emperador de Roma, Augusto, había dividido la ciudad, mientras que tres de estas regiones fueron destruidas por completo. El incendio dejó una gran cantidad de fallecidos y un sinnúmero de damnificados, quienes perdieron sus viviendas y tuvieron que buscar refugio en campos cercanos. En los siglos posteriores, el ciudadano común tuvo siempre en mente a un culpable sobre los acontecimientos de esos días. Y ese no era otro que el último emperador de la dinastía Julio-Claudia, Nerón. Y es que tanto la literatura como el cine se encargó de construir la famosa imagen en la que éste tocaba la lira mientras la capital ardía. Una imagen que, pese a que hoy en día ha quedado desmentida, ha funcionado muy bien a lo largo de los siglos, ya que muchos han asociado su figura histórica a esta última acción. La realidad es que el emperador romano se encontraba en su ciudad natal, Ancio, cuando fue informado sobre los acontecimientos en Roma. En un comienzo, pensaba que se trataba de un incendio común, puesto que eran muy habituales en la ciudad. Pero al pasar los días, supo de su verdadera magnitud. Nerón volvió a la ciudad y dirigió personalmente los trabajos encaminados a extinguir las llamas, abriendo además edificios públicos y jardines para dar refugio y alimentación a los damnificados. Los costes posteriores para la reconstrucción y el embellecimiento de la ciudad fueron sumamente elevados. Pero sin duda alguna, un proyecto de construcción en específico enfureció a la sociedad romana y, sobre todo, a los enemigos políticos del emperador. Un nuevo y gigantesco palacio imperial se empezó a construir en terrenos devastados por el incendio. El edificio fue llamado la Domus Aurea o Casa Dorada. El complejo sería sumamente lujoso, generando críticas despiadadas y rumores que apuntaban a Nerón como ejecutor del incendio. Y cuya finalidad había sido liberar espacio para construir una nueva ciudad a la altura de su emperador. El proyecto de la construcción de la Domus Aurea, si bien fue iniciado, este nunca se culminó. Los rumores se acrecentaron con el tiempo, existiendo personas que afirmaban haber visto gente que avivaba las llamas o que impedía a otros apagarlas. La ciudad entera buscaba un responsable de la tragedia, así que se fueron en contra de Nerón, quien ya tenía varios episodios polémicos durante su gobierno. Nerón buscaba congraciarse con su pueblo, así que les ofreció a los culpables. Un pequeño grupo religioso que estaba empezando a consolidar sus creencias, los cristianos. Los cristianos, por aquellos días, eran vistos como un grupo secreto con rituales extraños para la sociedad romana tradicional. Por lo que fueron usados por el emperador, muy posiblemente aconsejado por su círculo familiar como el ente expiatorio perfecto ante la opinión pública. Si bien se produjeron varias ejecuciones de cristianos al ser declarados culpables de ocasionar el incendio, la realidad es que ninguna fuente de la época menciona alguna gran persecución o ejecuciones masivas de cristianos. De hecho, ni los grandes escritores cristianos como Lactancio, Tertuliano o Eusebio de Cesarea mencionan este tipo de acontecimientos, que con el tiempo fueron impregnando nuestro imaginario colectivo. A pesar de lo que se pueda creer y sobre todo de la imagen que tenemos hoy en día de la que fue la capital del imperio, los incendios y otros desastres, como por ejemplo los derrumbes de casas, eran algo bastante habitual en la antigua Roma. En lo referente a los incendios, podemos decir que solamente en el siglo I se dieron varios más de gran magnitud. El primero de ellos en el año 6 bajo el gobierno de Augusto, en el que Roma sufrió varios incendios simultáneos, a raíz del cual se creó un grupo de bomberos entonces conocidos como vigiles. Bajo el mandato de Tiberio tuvieron lugar dos más, uno de ellos en el año 27 en el que ardió el distrito del Monte Celio y otro en el 36 en el que arderían los barrios que limitaban con el circo máximo. En los gobiernos de Calígula y Claudio también los hubo, el más importante en el año 54 en el que ardieron los arrabales del campo de Marte. Pero sobre todo, un incendio de similar magnitud que sacudió a la capital tuvo lugar en el año 80 bajo el mandato de Tito, en el que edificios importantes fueron destruidos o seriamente dañados. Como por ejemplo, el Panteón de Agripa, el Templo de Júpiter, el Teatro de Pompeyo, entre muchos otros. Comenta si te gustaría que aborde la vida completa de Nerón en un próximo vídeo. No olvides visitar y suscribirte al canal del trastero de la historia, para que conozcas episodios históricos, tops y otros contenidos sumamente interesantes. Recomiendo sin duda alguna su excelente canal. El link directo a su canal lo podrás encontrar en estos momentos en pantalla, y también en la descripción de este vídeo junto a todas sus redes sociales. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales, los links los encontrarás en la descripción de este vídeo. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.